¡Ah, Sibar! ¡Hola! Tres diferentes paletas de colores y de diferentes volúmenes. ¡Aquí! ¿Usted es el Don Alfredo? ¿Usted es el que ganó el premio de los VIA Awards? ¡Ah, Sibar! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Más, te traje de los vecinos! ¡Quería traer esta chucha! Te lo traje Felicidades, feliz cumpleaños Muchas gracias Es que te veo diferente Has crecido Me siento feliz, tenía rato de no verlo Ya nos vamos a abrazar Como se debe ser Miren, fíjense que ahora Ando aquí Que me han invitado a un lugar bien bonito Pero les voy a presentar a mi novia Mi novia es ella Hola ¿Qué tal? Nati, ¿cómo estás? Dejé la cuecada Bien guapo Hey maestro, es que varias veces En los videos me han dicho que si somos pareja Hola la loca vieja No gente, a ese hombre le gusta molestar así Nada más Para dejarlo claro Cerremos esto con un beso Mira, esto va a tocar el contigo Yo lo grabo Así que así está la cosa Solo para aclarar Porque siempre dicen que somos maricones Pero el único maricón es Atilio Entonces Pero cuando se ha comido Esto se va a poner feo Bueno y aquí está la arte Comiendo choripanes Está Don Limonada Está Patrick Está Rocío Hola, ¿cómo están? Hola Andan en El Salvador Todos ustedes ya los conocen Porque pues sí Son bien famosos Pero Don Limonada No, Don Limonada Te voy a decir algo Sabes que Chepe es fan tuyo Y tiene pena Por eso está callado Hey Chepe, ¿sí o no? No, ¿qué le ibas a decir? ¿Qué le ibas a decir? Ahora vamos a hacer ¿Cómo es que le ibas a decir? Ah, hey Hey, pusiste nerviosa Chepe Digámoslo Digámoslo Dale, así le vamos Digámoslo Le dio pena Dale, digámoslo Ahora le voy a enseñar Ahí va Ahí va, viste No, pero miren Les estamos haciendo choripanes aquí Porque tenían hambre Dicen que no desayunaron Pero el ardón Tiene la culpa Los dos Yo tempranito trabajé Usted dijo que iba a venir a la noche Y iba a venir a casa de la tierra Pero yo iba a hacer almuerzo No desayuno Pero nosotros queríamos Comer con el olor Ah Bueno, vamos a seguir Haciendo otros choris Porque ya ¿Quieren más choris? Este hombre es bien guapo Oigan, no muerto No, yo no No, ese hija Vamos con gripe Ah, va a tener Y ahí sale el licep también Allá sale la chor Bien concentrada Con sus lentes Tirando el flow Y aquí está Tilio Hola Tilio Es como la gente Como la gente Espérame Me voy a lavar Porque me estaba tomando los pies Va, qué placer Igualmente Qué gusto, señora Tilio Qué placer Suélteme la mano Maji, ya te ensucié No, no importa No te preocupes Lo siento No te preocupes Usted es el compañero de ahora Espérame, espérame Chepe Le va a hacer Alfredo ahorita Vamos Si lo voy a acompañar Ahora le voy a enseñar Dale, Chepe Ahora le voy a enseñar Espérate Ya va a entrar Confianza Chepe 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 Decide Chepe Dos Tres Voy a enseñar a hacer Carne quemada Tenemos que ponernos de acuerdo Ya lo que vamos a cocinar Para decirlo A huevo Bueno, le voy a seguir haciendo choris Porque si no hay pan Calentada Ya no Está bien Está bien Está bien Veníte Aquí hay pan Pero mejor le va a la mano Dale, dale Mientras tanto Vamos a poner más pancito A calentar Vamos a ver Miren Aquí Vamos a calentar más pancito Qué genial aquí Porque hay microondas Hay tostador Este rancho está bien bonito Para el cafecito Y para todo Miren Le voy a enseñar a Alfredo Ahí está inventando Pero no me da miedo Que haga Ey Sibar Si hizo algo raro ¿Qué me gusta? Yo soy Alfredo Larín Y usted ¿Qué es Sibar? Miren Ese niño Es mongolito Limonada Yo soy limonada ¿Limonada? Miren Mirá Que toque Mirálo ¿Ves? Hay que echarle este cebito Para que Vaya ¿Quién va a ir con el primero? Yo Pato 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 Y me dice ¿Qué tal me quedó? Que esto es preparado Lo he traído Desde Italia Desde Italia lo he traído Es importado Ah, sí También la salchicha ¿Quién es el otro? Palsito, palsito Ahí me metí en el microondas ¿Ah? Me metí en el microondas ¿El qué? Bueno, que es que No, no Ya están tostados Ah Sigo ganándolo aquí Es que este me lo esconde No, pero se están tostando Se están tostando Calientito, calientito Ey, un montón de carne Patrick, vos come bastante Pero, mira ¿Cuántos de esos crees? No, pero no sé Con uno de estos Creo que vas a quedar parqueado ¿Y ese qué es? Es puyazo Ah Pero, ya vas a ver Vas a quedar Es que llega la carne llena Usted debería de hacer ¿Cómo va a quedar? Parqueado Parqueado Bueno, hay que ver Usted debe de hacer Una serie de videos Llamados Tiene que ir a comprar Un ternerito Lo cría Lo cuida Pasa momentos felices What the fuck Sí, el otro día Fuimos a KFC Y comí Ocho piezas de pollo ¿Qué? ¿Estás retándome? Más Más Puré No Ensalada La puré de papas Papitas Pan Elote Elote Crepas Crepas ¿Cuántos vasos de soda? Y ocho pedazos de piezas de De Chepe, ¿crees que te da Ocho piezas de pollo? Dos vasos de soda Dos vasos de iced tea Ah, pues no pasa el puyazo Ah, pues sí Yo creo que sí Yo creo que tiene que poner unos dos Quizás Pero con dos queda Porque No quede en ese estómago Si no llenemos los conchores No, no Seguirle dando panes Seguirle dando panes A Patriman No, pero es que hay un montón de carne Todo esto es carne Miren, gente Así que Y aquí no metido Alíste ¿El carne? No, panes Vé, túlo aquí No, porque ahí se hacen aguaditos Y ahí se van a quedar así tostaditos Ricos Pero yo creo que esos ya están Bueno, vamos a seguir sacando choris Miren ya Chepe Después de la receta que le dio Alfredo Cuando le dijo Ahora vamos a seguir a hacer arroz Chepe, ¿qué puedes decir de tu arroz? Ahorita no se ha quemado No se ha quemado Es puré Ah, es puré, está bien ¿Y Alfred? Yo puedo decir que Ya la muñeca ya me duele Y por si te muero con un cuchillo Ey, y no hay otro cuchillo No No, vea Mirá Esas paletas para medir el arroz Puedes usar Mirá Chepe Las que están ahí atrás Sí, ¿verdad? Sí Tres diferentes paletas de colores Y de diferentes volúmenos Gracias Patrick, Patrick Porque después de celoso ¿Está bien? Patrik ¡Eeeeh! Sin palabras Porque está con el bocadono Miren Y fíjense que así Mientras nosotros estamos aquí fregando Alfredo está grabando por ahí en su ticpé así que así es como grabar sus tiktok y yo ando con este niño que es más necio que la lecerá pero bueno ahí les cuento ya comimos y falta todavía una parte por ahí pero hoy es día de playa y a Fed y Chepes se han escondido pero bueno ahí les cuento y apúrense que ya les estoy limpiando la piscina para que se bañen los tos ay que rico yo me doy besos venid venid les voy a presentar a ti y leonari no sin besos me doy la fraterna felicitación por tener ya un pezón encima de él no ya tiene un millón de suscriptores que sentís que buena onda eso gente aquí me tentaron a pedir un cóctel de conchas así que lo vamos a preparar eso tiene que ser típico siempre cuando van a ir a la playa yo creo que abajo están abajo están ostras que chulada y ya todos ustedes lo van a comer no hombre para todos ah pues con permisito pues ya que a ver como chupa quiero ver como chupa la opción la opción ella pisa la película donde está la rubia ah haganle tengo la lengua gruesa mira ese potencial con permisito está buena no está muy buena muchas gracias muchas gracias a Dios le bendiga miren de verdad que allá está Chepe y a Fede los trajimos a la playa y solo platicando entre los dos han pasado creo que tienen corazones rotos quebrados de verdad que J están tristes pobrecitos ¿dónde están los que están jodidos del corazón? ¿dónde están? ¿dónde están consumidos los de la droga? ya nos exhibiste ya Fede ya Fede pobrecito Chepe lo están trabajando ahora les voy a enseñar a hacer carne a la parrilla cielos que macizo y aquí tienen agua no me quedas no me quedas lo intenté pero esto ha sido antisociales este no 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 se no hay antisociales y este también esos bastardos me mintieron hola 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 narra el partido ya Fede hacer las de bundio ¿cuáles son tus impresiones del partido? centro ¡el centro! uy, portero la lleva a Tilo la cobra el laberinto para todo este partido está reñido señores vamos pasecitos toquecitos pero que haya puta por eso pero es que yo le hago así no 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 señores toquecitos 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 uuuuuy son de sacos las perras aquí para chingar gol que si van y calme señores en este partido representando a la liga sí la verdad que sí en este partido se juega la mitad lo que se supone miren al frente a la liga ¡oh! ¡oh! toquecitos papá ¿qué pasó? ajá y la vuelvan a sacar los de rojo como la llevan al Prado Larín a Tilo no la salva que se le portería tocando la rosa ¡uy! ahí va ¡oh! toquecitos toquecitos se la llevan papá papá ¡dele! 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 al Prado Larín la toque la rosa ¡es que aquí! ¡es que aquí! ¡es que aquí! ¡eso, eso, eso! uy señor ¡gol! ¡es que está feo! y bueno señores así es como termina la amistad de Sibar, carnes y queso la atención también también y la persona de la venta Le tiraron un jabe, jabe, jabe Acostumbrados estamos a que compren aquí en las sucursales Cibar Carnes y Casos, señores Como pueden ver en este partido de fútbol Está reñido, papito Pero nosotros estamos en los asientos Porque sigue la franja Actúas en forma extraña últimamente Bueno, señoras, aquí estamos otra vez en directo y en vivo En el partido más grandioso de esta liga Que es de los youtubers Cibar Carnes y Larín, señores Como pueden ver Estamos aéreas, gracias a quién A Chepe Studios, vamos conmigo A Chepe Studios, di lo que viene de ahí Ahí van las aspas Hasta el momento podemos ver Un partido algo complicado Los aficionados gritan Sí, van Sí Los aficionados de Larín gritan Larín, Larín Y vamos Y aquí le aplica la del Tornado Y no le funciona Y no es bueno Aplica la del Tornado y no la de la 29 Si ve que mi especito se va a desmayar Y no por el azúcar Si no por el azúcar ¡No! 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 A mi jefe se le subió el azúcar A mi gusto podemos ver en este partido Y significar que la verdad Que vamos en contra de esta familia Larín contra Atilio Larín La verdad que esto puede ser algo emocionante Puede que se pierde la amistad La familia Y todos Y fue así como termina la amistad Volvemos al estudio Volvemos al estudio ¡Volvemos al estudio señores! Y como podemos ver en esta propaganda También le tenemos lo que es Limonchelli O también Máquina ¡Urgen! A mi jefe le urge Limonchelli A mi jefe le urge La verdad lo reanimaría Vamos señores ¿Y el dron? Tomas aéreas papá Tomas aéreas Aquí desde el dron podemos ver Y se puede ver que están tirando bolsas de pie al estadio Esto es para hacer la alianza señores Las electan y se compara papá Llamas allá Mi jefecito fue hace Májico González Los aficionados Señores A mi jefe le dicen el mágico González El equipo de la alianza contra el equipo de Cibar carnes y queso A ver si no nos avergüenzan Como yo los avergoncé Los mandaron a la mierda Me siento honrado que alguien nos haya vengado Muchas gracias a la aficion que confió nosotros en la primera Cuatro, cuatro Iván Cuatro Cuatro al hilo Tienen que resuperar eso Cuatro al hilo Y gracias a la aficion que nos apoyó Y que siempre con nosotros fue Gracias a mi mamá, a mi papá, a mis tíos, a mi familia Y todo Mira, tómalo en un foto Se ve como un trae leche Uy Seca el de foto ahí Creo que se ve bien Vamos a cantar ya, Nato le estoy hablando Uno, dos, tres Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 le vamos a contar y nosotros decíamos no todos porque queríamos pastel así que ella la chingó miren como acaban escribiendo miren yo les estaba haciendo sabor todavía se va a comer yo quiero dar la barba puta que asco miren como lo vas a sacar miren si va miren aquí les pasamos el clic no hay problema no hay problema no hay problema no hay problema por lo menos gracias igual te quiero aquí voy con el ardón despidiéndome pero nos veremos pronto si, si, si ellos se tienen que ir fíjense entonces no quería despedirme aquí porque todavía no vamos y aquí está Rocío también saludos Rocío saludos patria otra vez aquí en la cámara saludos saludos fíjate igual igual que día va aviso y ahí se van y les cuento mientras tanto bueno ahí se acaba al ardón recuerden ardón y aquí está Alfredo dando fotos y pues aquí seguimos se viene una gran tormenta y hemos pedido unas pupusas así que ahí les sigo contando miren gente fíjense que pedimos pupusas ahí Brian se sacó las pupusas ahora gracias Brian y la Lissette Brian y la Lissette se sacaron gracias Lissette por las pupusas y pues comiendo aquí nos damos cuenta que todos reunidos aquí pero ajá no fuera de cámara fuera de cámara y aquí hay una cena romántica holy está enamorado para calentar la situación estoy bien mento ya está envergado sí la verdad que siento como que he tenido dos días de vento la verdad bueno sin modo y gente así vamos terminando el video miren de lo cansado que veníamos ya ni pudimos hacer la despedida del video porque se hizo una tormenta salimos corriendo nos subimos a los carros o sea llovió y después fue como no vámonos porque era noche eran casi las 10 de la noche así que nos fuimos que bonito compartir ahí con los amigos gracias también alfredo ayude a tilia o brian y a la lisset al ardón también a rocío y a patrick a estos bichos también que son grandes locos y gente gracias por ver el video de verdad gracias por su apoyo la pasamos genial los divertimos también así que recuerden suscríbanse es fácil es gratis y con eso nos apoyan bastante muchas gracias por ver el video y pendientes que se vienen muchos más las que nos apoyan no 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 no